que transarraza bienvenidos a mi canal luis garage una vez más el día de hoy les traigo uno de los proyectos que nos han llegado aquí al garage sé que por los últimos vídeos no les he estado enseñando continuamente cada proyecto pero es debido a que hemos tenido bastante trabajo y hemos tenido bastantes proyectos que nos han llegado como el que tenemos aquí es una hyundai santa fe 2009 me parece con 122 mil millas título azul título limpio como sea que ustedes lo conozcan por aquí lo tenemos ya desarmado uno de los pequeños detalles que nos llegó fue que viene rayado probablemente todo esto rayones excepto por esto va a salir con una bofeada obviamente si vamos a necesitar aquí hacerle una reparadita pero ya hablamos con un suscriptor y llegamos a un acuerdo que probablemente ese no lo íbamos a hacer ahora cuál es el problema lo traía en el fender la luz está buena el bumper se va a reemplazar y unos cuantos plásticos que vienen aquí en el coso por afortunadamente estos los venden separados y los vamos a comprar es si no los venden separado nos va a tocar que cambiar todo el coso por debido a que es de plástico o de fibra como sea que ustedes lo conozcan pero en otra no tiene nada por aquí los cables de la luz de la neblina los tenía cortados también nos va a tocar que conseguirla y la caja que con que lleva aire hacia el motor también lo vamos a tener que cambiar obviamente son reparaciones pocas en el lado de enfrente no llevo nada pero como les recuerdo le quitamos el bumper para asesorarnos los daños que tenía está un poquito sucio pero igual lo vamos a por ahí a limpiar para que se vea bien no tiene ningún líquido de aceite no no tira coolant porque siempre cuando llevo un golpe enfrente hay que revisar a la hora que se prendan que no va a tener un líquido de coolant porque se está tirando probablemente no tienes y podrías dañar el motor o si todavía tienes y está líquido coolant de tener el carro prendido se podría acalentar es por eso que siempre estamos al pendiente de cualquier cosa que pueda tener otro de los detallitos que tiene le vamos a tener que reparar una pieza en la suspensión ya que la llanta del lado derecho está 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 en dirección correcta y esta llanta está un poquito hacia la izquierda que pasó aquí probablemente el tyron o la barra de direcciones se dobló un poco y va a tocar que cambiarla para posteriormente pues ir a hacer una alineación es todo lo que tiene de daño en la parte de atrás se mira muy bien la pintura se mira en excelentes condiciones obviamente está un poquito sucio porque así nos llegó de la subasta llantas muy nuevas diría yo que tienen probablemente un 80 90 por ciento de vida las llantas se las acaban de poner de esta camioneta es para alguna familia ya que tiene cuatro asientos y espacio en la parte trasera para el equipaje por aquí la vamos a deslaquear se acuerdan que a mí siempre me ha llamado muchísimo la atención me parece un detalle muy hermoso estas detallitos de madera que le hacen como por ejemplo aquí también lo trae otro detallito aquí trae bastante detallitos miren nada más qué hermoso se mira esto en el tablero 122 mil millas ningún problema mecánico hasta ahorita solamente si ruido que escuchan es porque me está indicando que me tengo que poner el cinto pero igual estamos parqueados aire le funciona muy bien está bastante frío lo vamos a pagar ahí está no bolsas explotadas no cintos laqueados y lo más importantes asientos de piel electrónicos a pesar de que es 2007 son electrónicos y luego nos podemos dar cuenta que esta camioneta está en excelentes condiciones ya que los asientos están muy bien cuidados y huele como nuevo tiene ese olor a la piel de los asientos a nuevos se mira que esta camioneta la cuidaron bastante les voy a enseñar en la parte de atrás pero pues aquí metimos el bumper hay partes que vamos a reutilizar muy limpio miren nada más cuando les llegue un vehículo así de la subasta de 50 que el dueño anterior lo cuido bastante por los tapetes vienen en la parte de atrás pero cuando les llegue así de 50 que es el dueño anterior lo tomó lo cuido muy bien miren nada más que limpio viene nosotros no hemos limpiado en lo absoluto ya que lo hemos tenido aquí por estamos en texas aquí hay que tener aire condicionado porque en los tiempos de calor créanmen que está bastante fuerte la calor así es que también trae para los pasajeros está muy bonito la verdad que estoy contento por esta compra que hicimos y cada una de las compras que hemos hecho me parece que han sido muy buenas compras miren nada más todo el espacio que tienen aquí para esa familia que se va de vacaciones si tomas el si tomas el espacio desde ese asiento hasta acá es bastante espacio para el mandado para las maletas si te vas a ir de viaje por aquí tienes una lucecita muy bonita camioneta y aparte de eso es seis cilindros para que tengas esa potencia extra que necesitas hyundai santa fe 2007 raza me sorprendió esta camioneta y por ahí si los suscriptores me están mirando les mandamos un saludo me sorprendió esta camioneta porque una les voy a contar una anécdota con estos suscriptores ellos ya me habían contactado desde hacía varios meses y habíamos estado buscando un proyecto bueno pero para todos aquellos que apenas quieren iniciar en eso algo que si les puedo decir es que ante todo para hacer una compra en la subasta tienes que tener paciencia tienes que pensar muy bien a la hora de comprar cada proyecto porque recuerda que estás comprando un proyecto o estás comprando un carro que viene con un golpe que viene con un accidente y tienes que hacer entonces estos suscriptores ya me habían buscado desde hace tiempo y habíamos estado buscando alguna buena oferta pero por alguno u otro motivo no se nos había dado comprar hasta que encontramos esta hyundai santa fe se que es un poquito ya tiene un poquito de años pero el cuidado que esta camioneta tiene es impresionante le hicimos un carfax nada más no lo recuerdo cuántos años tenía me parece que dos o tres no lo recuerdo correctamente pero pues de antemano se ve que está muy bonita esta camioneta miren nada más viene muy limpia a nosotros en ocasiones nos han llegado vehículos que están bastante sucios como por ahí nos acaba de llegar una nissan road que es así venía bastante sucia pero en esta miren nada más no hay una sola mancha no los asientos no están maltratados todo absolutamente todo viene muy bien limpio ahí está miren el vehículo prendido lo vamos a acelerar un poquito ahí está llegamos como a 1800 revoluciones a 2000 mire nada más no se tiembla le han estado haciendo muy bien los servicios por aquí tenía la próxima visita a hacerle cambio de aceite que eran aproximadamente unas dos mil millas o probablemente este vehículo le acababan de hacer el servicio pero aquí lo vamos a pagar raza la verdad me tengo que pasarle batería porque tenía bastante días que no lo prendía así es que vamos a ver si enciende otra vez para atrás ahí está miren ahí encendió muy bonita camioneta yo siempre he pensado que estas hyundai santa fes son muy bonitas las las guías sorento que casi viene siendo la misma nada más un de cada marca son muy bonitas muy cómodos a la hora de manejar ya que tienen una suspensión muy buena muy equipada en esto me refiero miren qué amortiguador tan fuerte tiene así es que pues aquí está raza dígame qué opinan sé que no les estaba enseñando como se los dije al principio la continuidad de cada proyecto pero la verdad es que tenemos bastantes proyectos que nos han llegado pero espero poderles compartir y aquí les voy a enseñar unos ejemplos que nos han llegado por ahí les enseñó una nissan row 2016 con 67 mil millas gris por aquí tenemos una nissan row sport 2017 con solamente 33 mil millas déjenmelo saber si quieren que haga un vídeo de esta camioneta enciende y corre sin ningún problema el golpe que trae lo trae en el lado izquierdo enfrente puerta fender hood luz todo lo que se le va a cambiar por acá vamos a caminar a pesar de que varios carros hyundai sonata 2018 con 50 mil millas también tenemos una crv 2015 y hay varios proyectos que tenemos hacia la parte de enfrente así es que raza espero muy pronto poderles compartir cada detalle que le estamos haciendo a cada proyecto de cada uno de ustedes aquí en el garage raza me voy a despedir nos vemos en un siguiente vídeo enseñándoles cada vez más acerca de la compra y venta de los carros en la subasta me despido